¡Hola! ¿Pero qué pasa? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un nuevo mapita para Minecraft P 1.18.12 Y si familia, en esta ocasión les traigo el mapa de Sky Fishing Que bueno, es un mapa bastante hermoso, bastante agradable y espero que les guste muchísimo Así que sin nada más que decir familia, ¡comencemos! Y bueno chicos, primeras cositas que nos trae este mapa sería la dificultad La podríamos cambiar de fácil, difícil Pues nada más serían esas dos opciones, no nos da normal, simplemente difícil y fácil Tenemos por aquí un robotsito y tenemos el Kep Inventory Por si nos caemos que perdamos o no perdamos las cosas Bueno, aquí tenemos también este robotsito que pues simplemente nos enseña Pues una explicación de cómo sería el modo de juego si es que lo cambiamos Por esta parte tenemos a Main Gamer que sería pues el creador de este mapa Realmente pues yo les voy a dejar las redes aquí en pantalla Para que las estén viendo, para que lo puedan seguir Y pues le den los créditos a él Y una vez dicho esto vamos a pasar con el Golem Que el Golem nos va a explicar algunas cositas de cómo jugar Los TPS, el EN, la tienda Todas esas cositas nos lo enseña el Golem Ya saben el mapa lo tendrán en la descripción Y ustedes podrán saber y divertirse igualmente jugando este mapita Así que bueno el mapa se llama Ski Fishing Y no hay nada más que decir, ahora sí vámonos de acá y vamos a hablar con Mía Bueno Mía nos dice que, ah hola a ver esto de nuevo Estás en la tercera versión y pues esta es la tercera versión Este es el tercer mapita que hace este grandioso pues creador de mapas Así que bueno a este portal, si nos metemos a este portal pues simplemente ya nos regresaremos aquí Así que vamos a aprender toda la información y pues sí vamos a meternos al portal Y bueno como ven al meternos al portal nos va a salir esta bola de nieve Que esta bola de nieve pues si no habrán leído pues es como un TP Que realmente pues yo no la entendí muy bien pero pues decía la introducción que era un TP Así que bueno convencionalmente tenemos aquí un cofrecito Que este cofrecito nos trae cañas de pescar, pan, bloque de hueso, un brote y unas semillitas Que bueno lo único que tendríamos que hacer sería pescar y pescar y pescar Simplemente eso, yo les pondré aquí la cámara rápida como ven pues hasta me empezó a llover Y pues sí se puede pescar de todo un poco en esta agua Porque pues trae algunos mods este mapita Así que bueno después de un rato de estar pescando como ven pues tengo como que una lava Tengo huevos igual, un pescado y también tengo varias cositas en el inventario Y este mapa chicos pues realmente no nos deja hacer trampas Al menos que copiemos el mundo Eso sí podríamos hacer que cambiemos el nombre Pero sí no nos deja activar trucos, no nos deja activar cualquier otra cosita Simplemente copien el mundo si es que quieren activar trucos Yo la haré de forma legal y les enseñaré algunos truquitos que aprendí Por ejemplo la bola de nieve es infinita Así que con esa bola de nieve podríamos hacer bloques de nieve Así que los bloques de nieve nos van a servir para expandir nuestro terreno Pero bueno esto es un poquito ilegal pero pues es algo que tiene el mapita También una cosa que vi es que la lava pues si no sale así como me salió a mí anteriormente Pues simplemente va a quedar como un bloque no se va a expandir ni nada O sea es un troleo por parte del creador Pero pues ahora sí está bien para hacer obsidiana Y pues necesitaremos un cubo para que esto pueda fluir Y que podamos hacer un generador de cobblestone Igualmente me di cuenta que los huevos sirven para crear generadores de spawn Y pues podemos hacer generadores de spawn de todos los animales No hay de aldeano así que eso lo tendríamos que hacer con una bruja Y con un aldeano una manzana ya saben procedimientos de skyblock Y bueno también algún consejo si es que quieren jugar este mapa Es que luego luego se hagan una granja de pollos Que bueno por aquí lo están viendo una granjita de pollos Bastante bella para tener un poco de comida Así que bueno familia espero que les haya gustado muchísimo este video Ya saben denle like, suscríbanse, compártanlo Yo si encuentro les mando un beso, un abrazo Y sin nada más que decir el link de descarga está en abajo en la descripción Para que puedan descargarlo o instalarlo Así que sin nada más que decir Me despido, adiós